para el activador de carbono complejo su mejor opción es irse a la misión de infiltración llamada el semillero en operaciones difíciles recuerden ponerla en privado porque vamos a abandonarla en un punto determinado en esta misión salen cuatro élites en particular dos salen bastante temprano y los otros dos van a salir en un punto medio durante la misión que ya están viendo en pantalla una vez hayan derrotado a estos cuatro élites ya pueden abandonar la misión para repetir el proceso para el activador de carbono compuesto nos vamos a ir a la misión llamada el fin del misterio la infiltración que se encuentra en el barranco de la noche blanca esta la vamos a elegir en normal en difícil el élite sale más temprano sin embargo hay muchas más tareas que realizar para poder avanzarla hacerle normal pues bueno nos va a adelantar un poquito en la misión sin embargo casi que nos podemos ir derechito hasta que encontremos al élite únicamente vamos a pasar por una parte en la que hay que capturar una zona sin embargo si la hacen en difícil hay que capturar como tres cuatro zonas antes de poder estar avanzando así que en este caso si es una mejor opción irse normal cuando encuentren al élite lo matan y repiten la misión para el activador común de carbono nuestra mejor opción se encuentra en el sepulcro otra misión de infiltración que también deberemos elegir en normal esto es porque normal vamos a encontrar al élite mucho más temprano durante la misión además de que no necesitamos hacer varias submisiones que hay dentro de este objetivo así que pues bueno simplemente cuando lleguen lo matan abandonan y repiten el proceso y finalmente tenemos el activador de bajo carbono este no requiere muchísima explicación nos lo va a dar el monstruo que aparece en el puesto de kingston bastante simple ya saben tienen que esperar el tiempo necesario para que spawne lo van a matar y se los va a dropear una anotación importante respecto a este ítem y de hecho esto aplica para bastantes ítems dentro del juego es que si ustedes juegan esta misión en normal se las va a dar como un ítem asegurado el drop está asegurado sin embargo con menor cantidad a cuando lo juegan en difícil en difícil tienen la opción de conseguir muchos más ítems es decir una cantidad más alta sin embargo el drop no está asegurado tienen bastante porcentaje de hecho es raro que no se los dé pero pueden correr con esa mala suerte así que pues bueno simplemente ustedes elijan si se quieren ir con menos materiales pero a la segura en normal o con muchos más materiales pero posiblemente no se los dé en difícil y con esto gente completamos la guía para todos los materiales que existen dentro del juego ya me aventé ahora sí una búsqueda sobre prácticamente todos los consumibles que podemos buscar como tal no voy a hacer ya de las esponjitas o de por ejemplo las láminas porque esas están ligadas a cosas específicas creo que las láminas la mayoría son en cajitas y en el caso de las esponjitas la mayoría son en puestos que basta que se vayan a la biblioteca del juego y ahí les dice dónde se consiguen es decir no necesitan como tal que les busque un lugar predilecto para sacar a diferencia de lo que hicimos con los circuitos con las baterías con las partículas y ahora con los activadores porque en este caso sí que requiere una pequeña búsqueda y ya la cual ya realicé y ya les pasé todos los tips necesarios para que ustedes puedan encontrar estos ítems y los farmeen de una manera bastante rápida ya concluimos con esto de las búsquedas de los materiales por ahora me despido yo fui león y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión